Sí, ya veníamos trabajando en el fútbol, me hice cargo de la gerencia deportiva del club, de la primera división, del boxing, y bueno, estamos en cuarto de final del torneo regional, con nueve partidos en visto y nueve partidos ganados. Así es, y creo que la última vez que nos vimos fue en cancha, me parece que en el sintético de la antena, allá en el barrio AGP, en Río Grande, cuando justamente el boxing jugaba con camioneros, ¿no? Exactamente, que le ganamos uno a cero un gol de recién. Sí, señor. Bueno, y todo esto, la cocina de toda esta información que ganan los medios futbolísticos de la Patagonia, contámela un poco. No, bueno, yo estaba trabajando en el boxing, estaba viajando desde, fui a San Julián el domingo, por el plantel, por el cual me he partido, y cuando volví, un mensaje de José Luis de Caín, de Chila, que era el arquero histórico ahí de la cana, me dice, Carlito, ¿cómo estás para venir? Y yo, pero siempre jodemos con eso, los que nos conocemos al juego. Sí. Digo, nada, tengo la valija preparada, ¿viste? El canto, ¿no? Y me dijo, mañana hace una videollamada a las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde me llamó, me dice que quería que sea técnico yo, que, bueno, que le gustaría el perfil, que hay que reconstruir un huracán. Y le digo, bueno, me dice, fíjate que querés cobrar, no, digo, eso lo arregla mi representante, yo tengo un representante de Buenos Aires, se llama Fernando Manca. Ajá. Es un fenómeno, así que lo derivé con Fernando, justo Crespo, el vicepresidente, está en Buenos Aires, así que se juntaron. Y eso fue el lunes, hoy estamos jueves, un quilombo de día. Sí, sí, hoy es jueves. Para sonar el teléfono. El lunes, y me manda la noche, me dice, estamos 85% encomado. Bueno, pero siempre, ¿viste? Bueno, y esta vez, yo estoy más grande, no lo salí a buscar, no lo presioné, no estuve pendiente del tema ni nada. Al otro día me hacen otra llamada a Chila, y me dice, bueno, eso es por lo que me comentan los dirigentes, está todo muy avanzado en lo económico. Bueno, pues ya empezamos a hablar de lo deportivo, empezamos a hablar de lo deportivo, y a las dos horas me llama Fernando, me dice, ya está arreglado el sueldo, está arreglado todo lo, toda falta que arreglimos cuando vas a venir a Comodoro. Y bueno, arreglamos eso, y ya nos pusimos de acuerdo en él, así que viajo mañana a la noche a Comodoro, para firmar el contrato, que es por tres años, el sábado, y veo la CAI, porque arranca un torneo cortito, que es el año pasado, arranca la CAI Huracán, acompaña a los pibes, estoy en entrenamiento el sábado, acompaña a los pibes el domingo a la cancha, veo el partido, el domingo a la noche me vuelvo, preparo todas mis cosas acá, y al fin de semana estaría ya instalado en Comodoro. Carlos, y bueno, la verdad que lo que contás cronológicamente está buenísimo, pero bueno, esto conlleva, evidentemente, más allá de que es tu profesión, y es una constante, ¿no?, un cambio en la rutina habitual, contame un poco eso, cómo lo vas a manejar familiarmente, y cómo va a ser el tema de la conformación de tu cuerpo técnico. No, ahora me voy solo, estos días, mi señor ya tomó licencia el 27 de febrero, para irse con las nenas para allá, todo el mes, el 27 de enero, perdón, para irse todo febrero allá conmigo, y bueno, y ahí veremos, ya en marzo tantearemos cómo están las cosas, y si tenemos que armar las cosas y irnos para allá, armaremos las cosas y lo iremos. Conlleva también colegio y todas las cuestiones. Sí, tengo una sola ahora en el colegio, la otra ya va a terminar. Carlos, y con respecto al cuerpo técnico, ¿qué me puedes adelantar? Juan Pablo Espósito va a ser mi ayudante de campo, que es de ahí de Comodoro, que era ayudante de campo de Javier Guerreiro, el técnico que tenemos ahora en el boxing, que es un pibe laburador, muy laburador, y está el entrenador de arquero González, sí, es muy buen entrenador de arquero, y estamos viendo el tema del profe de Castaprima, Jorge Castaprima, que es un profe que tiene un recorrido tremendo en fútbol argentino, ayer hablé con él, fue el segundo preparador físico del Cholo Cineón en Estudiantes, así que bueno, le estamos tratando de cerrar a Jorge. Carlos, la última, y agradeciéndote esta deferencia que tenés con nosotros, cada vez que te molestamos y coincidimos en los horarios, no tenés inconveniente para charlar. Decía que hay un torneo corto pendiente allí en la ciudad del Petróleo, ¿esto va a modificar tema pretemporada? ¿Cómo vas a manejar eso? No, porque ya arranca el domingo, así que vamos a ir trabajando, en este torneo vamos a trabajar con los chicos que quedan en el club, ayer sumé a Federico Leguiza, que es el hermano de Sebastián, que juega en la CAI, el histórico, él también es juega en la CAI, así que lo sumé a Federico Leguiza, que es 2.000, porque 2.000 para abajo se puede incorporar, y sumamos a Saenz, un delantero que estaba independiente de Avellaneda, que es la Cámara que volvió, que es 2.000 también, más todos los chicos que hay en el club, vamos a afrontar este torneo con esos chicos y hacer el diagnóstico, y en marzo cuando termine el torneo, que ahí tendremos tiempo de la pretemporada, de hacer un trabajo más a como queremos nosotros, ahí empezaremos a atraer los jugadores que necesitamos, de acuerdo con lo que hemos visto en este torneo. Carlos, te mando un abrazo, sabés que te decíamos la mejor de corazón, y esperemos estar en contacto, a pesar de que ahora no vamos a estar físicamente cruzando el charco, sino un poquito más lejos. Bueno, Dalí, Martín, gracias por la buena onda siempre, y por estar atento a mi carrera.